Hola muchachos, ¿qué están? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy un poco feliz porque ya vamos a terminar este mini semestre. Y es por eso que el día de hoy les vengo a hablar de un artículo en el que proponen un ensayo serológico para detectar la cero conversión al SARS-CoV-2 en humanos. Este artículo fue publicado hace año y medio en la revista Nature Medicine. Entonces, este es el título original del artículo. Este es el montonaron de investigadores que hay. Recordemos que todo lo que tiene que ver con COVID tiene un viaje de investigadores detrás. Mucha colaboración. Y estas son las instituciones a las que pertenecen. Este es el identificador digital. Y bueno, voy a apagar la cámara para que no se distraigan con mi arma. Bueno, entonces muchachos, a ver, nosotros conocemos un poco acerca de este muchachito que es el SARS-CoV-2. Él pertenece al grupo 4 de la clasificación de Baltimore, es decir, que es un virus de ARN monocatenario que se transcribe en sentido positivo. Ok. Y pertenece a la familia de los coronavirides. ¿Por qué se llaman así? Bueno, porque todos estos virus se recubren de una envoltura lipídica a la cual están adosadas glicoproteínas de membrana. Y bueno, estas glicoproteínas son las que le dan la apariencia de una coronita de como de espinas. ¿Sí? Ok. Cada una de estas proteínas es lo que llaman la proteína espiga, spike, espícula. Ok. Esta glicoproteína, pues está fuertemente glicosilada, tiene varias regiones que son estas. Y la que nos vamos a centrar aquí es en el dominio de unión al receptor, que es llamada también la región RBD, Receptor Binding Domain. Ok. Este dominio se une al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, que es una proteína, una enzima que está expresada muy frecuentemente en las células del epitelio pulmonar, que es por donde entra como tal. Entonces, esta región de la proteína es súper, súper inmunogénica y de hecho las vacunas y casi todo eso se han centrado ahí. No significa que el resto de la proteína no lo sea, pero esta es la que es más inmunogénica. Ok. Entonces, hasta la fecha, al menos hasta hoy a las 3 de la mañana, estas eran las estadísticas que marcaba el mapa de la Universidad de Johns Hopkins, que estaban haciendo el rastreo epidemiológico de cómo va la cuestión a nivel mundial, ¿sí? Bastantes casos, bastantes muertes y bastantes más dosis de vacunas administradas en el mundo. En Venezuela es otra cuestión aparte, pero no vamos a entrar con eso aquí. Pero a ver, desde el 2020 que fue que estaban este artículo, ellos comentaban que las pruebas que se emplean para seguir el patrón de difusión de esta enfermedad, se basaban netamente en el ARN, en el material genético de este virus, es decir, con ensayos de QPCR o RT-PCR para ver cómo era la carga viral de cada uno de los pacientes y ver. Pero esto permite para los diagnósticos, pero una forma más común de detectar si los pacientes habían sido infectados o estaban infectados actualmente, era con los conteos de anticuerpos, es decir, los test serológicos, sin embargo, estaban un poco desfasados y estos son los que están de moda ahorita en el 2021, como tal. Entonces, estos test serológicos son enormemente útiles. ¿Por qué? Bueno, porque uno permite estudiar las posibles respuestas, en plural, del sistema inmune ante estos patógenos como tal, ¿sí? Recordemos que el sistema inmune de cada persona es un poquito distinto y tiene muchos elementos que interactúan de formas muy interesantes. A ver, también nos permite conocer la tasa de infección, lo que permite estimar la tasa de fatalidad por la infección, es decir, saber cuántos, el grueso de este número, para tener una idea de cómo está progresando la epidemia en distintas poblaciones. Y además nos permite identificar individuos que produzcan muchos anticuerpos en comparación con la media, ¿sí? Para así decirles, hey, donennos un poquito de plasma para generar terapéuticos, ¿sí? Ahora, estos test serológicos son sencillos de usar, es decir, el conteo de anticuerpos se realiza con una metodología bastante sencilla. El detalle es que requiere varios días, porque tiene muchos pasos de incube por 24 horas. El otro detalle es que para realizar a cabo estos procedimientos, como se tiene que trabajar generalmente con muestras vivas del virus, se tiene que realizar en laboratorios con elevados niveles de bioseguridad, es decir, de nivel 3, que son complicados de accesar y no están disponibles para todos los investigadores. Así que se pueden usar otras cosas, como otros reactivos virales, para intentar hacer las cosas un poco más amenas, como los lentivirus, o el virus de la estomatitis vesicular, y eso funciona, pero el detalle es que no son fáciles de producir. Y en el 2020, que fue donde estaba ambientado este artículo, las cadenas de producción y de envío y todas esas cosas, a nivel mundial, estaban paradas, ¿sí? Recordemos. Es decir que, es por ello que los investigadores decidieron proponer un método, el diagnóstico como tal, con un ELISA, usando un antígeno recombinante como sustrato. Ya les voy a explicar un poquito de qué es esto. Entonces, todo este trabajo en general, su metodología la podemos resumir en tres partes. Uno, la creación de los constructos del dominio receptor, de unión al receptor, y la proteína espiga fueron expresados en células de mamífero. Estas células son las HEK-293, que son células de riñón, de embrión humano, que fueron transfectadas con este plásmido, y también se usaron células de insectos que fueron transfectadas con un sistema del vasculovirus. Hicieron muchos ELISA con muchas condiciones, que ya en la siguiente lámina les explico cómo fue. Y también evaluaron el efecto que tenía la temperatura en la detección de los anticuerpos, para ver si cuando calentaban el suero, se desnaturalizaban los anticuerpos o no, ¿sí? Para ver. Ok, estos son los constructos con los que trabajaron. Este B es la proteína espiga en condiciones naturales. O sea, es decir, esta es su secuencia de aminoácidos, el estado salvaje. Aquí en amarillito está el péptido señal, que es el que indica que la proteína tiene que ir a la membrana. Este es uno de los dominios. Este es el dominio de unión al receptor de la enzima convertida en genotencina. Este es el otro resto del dominio externo, ¿sí? Aquí tiene algo peculiar que tiene un motivo bastante básico, que suele ser reconocido por proteasas celulares como la furina y que lo corta una vez. Y también aquí está el dominio transmembrana y el dominio C-terminal. Ellos no trabajaron con esta proteína en estado salvaje, sino que la estabilizaron para que su conformación soluble fuera, se portara mejor para los ensayos, ¿sí? Le dejaron el péptido señal, que es clave para que la proteína vaya a la membrana, siga normal aquí, el dominio receptor de unión al receptor está igualito, pero eliminaron este sitio donde cortaba la peptidasa, lo mutaron para que no la reconociera, y además añadieron dos mutaciones estructurales, así que cambiaron una lisina por una prolina y una valina por una prolina, porque promovía la estabilidad, y le añadieron ciertas modificaciones, como aquí un sitio para cortar con la enzima de la trombina, una región que fomenta la trimerización, si recordemos que la proteína espiga forma trímeros en su conformación activa, y bueno, este pedacito de una secuencia del fagote 4, también promueve la trimerización, y aquí está en verdecito una cola de polistidina, que es muy útil al momento de purificar la proteína, como tal. Ok, el otro constructo que crearon fue netamente el dominio de unión al receptor, tiene aquí el péptido señal, que indica que es creación, y aquí el dominio como tal, y aquí la colita para purificarlo. Ok, me fui. Entonces, este es el sistema de expresión, vamos a hablar un poquito acerca del vector PCAGS, tiene 4801 pares de bases cuando está sin el inserto, comienza por aquí, tiene muchas secuencias de genes que se transcriben fuertemente de células eucariotas, como algunos elementos virales, o genes que se transcriben bastante, como los genes de la beta-globina del conejito, recordemos que las globinas pues son bastante, se producen bastantes, se transcriben bastante estos genes, además contiene aquí los promotores virales, del virus del simio, claro, este no es un promotor que promueve la transcripción, sino, vamos a llamarlo como para que captura a la polimerasa, y de aquí, cuando se une aquí, es más fácil que brinque al promotor que sí se quiere, del que va a transcribir como tal, por eso vemos que está el promotor, y aquí de una vez la señal de terminación. Estos elementos que son los que funcionan en la bacteria como tal, que tiene pedacitos del fago M13, y regiones del operón LAC, porque esto permite controlar cómo funciona dentro de una bacteria, recordemos que estos vectores son para expresar en células del mamífero, pero se replican en células prokaryotas. Ok, entonces, aquí está el origen de replicación del plásmido, para que él se duplique, se duplique, y llegamos aquí hasta el segmento 2000, brincamos de una vez al 2200, esto lo tuve que voltear para que se vieran las letras, porque no, 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 si no tendrían que girar su cabeza, entonces, de aquí, el 2200 al 2000, no sé, hasta el, hasta el casi 3000, está el cassette que le confiere resistencia a la ampicilina, que permite seleccionar las células, las colonias de bacterias que adquirieron el plásmido, porque recordemos que se replica en bacterias, pero en mamíferos está a una sola vez, no permite seleccionar los transformantes, o sea, las que expresan en mamíferos, no permite seleccionar, no tiene ningún marcador de selección para mamíferos, y bueno, aquí está el promotor de la ampicilina, y aquí está una secuencia potenciadora que proviene del citomegalovirus, que está fusionado a el promotor de la betaactina de hoyo, recordemos que la actina es una proteína que se expresa súper en musculestriado y en otras partes, y bueno, y también el citoesqueleto en general, entonces es súper importante y se expresa bastante este gen, y de aquí llegamos al 3, que brinca como tal, en este espacio, es la región donde se inserta el constructo, es decir, aquí se mete la proteína Spike, o el constructo del dominio RBD, sin mucho más. Entonces, este plásmido, se introduce en las células, con el sistema, no está muy explicado en el artículo, solamente los investigadores dicen, usamos el kit comercial expifectamin 293, este kit de transfección, de la empresa Thermo Fisher Scientific, y yo cuando revisé las notas del manual de documentación de este reactivo, por razones obvias, no dicen qué es lo que contiene, porque bueno, son secretos comerciales. ¿Sí? Ok. La selección de las células transformantes no ocurre, porque este plásmido no se integra a la célula, ya que es de expresión transitoria, él no se integra a la célula, nunca, nunca, no es, sin embargo, él se mete al núcleo y todo para, para, para ser transcrito, pero no se expresa, digo, no, no se, no se incorpora a, a los cromosomas. Y las condiciones de expresión, bueno, este plásmido se expresa constitutivamente, hay otros muy similares a este que pueden ser inducibles, pero este que ellos tenían es, se mete en la célula y empieza a expresarse de una vez. Ok. Entonces, en esta investigación ellos realizaron bastantes ELISA, aquí están los cinco tipos más comunes, ¿sí? Aquí voy a señalar, el que ellos emplearon fue el ELISA indirecto, en el cual tienen un antígeno que puede ser la, en este caso, la proteína espiga o el dominio de unión al receptor de la enzima convertida en hipertensina, al cual se le une un anticuerpo primario, que es el que ellos van a ensayar a ver si está o no en cada una de las muestras, y este anticuerpo primario se le une un anticuerpo secundario que contiene una enzima reportera, si ya vamos a ver cuál es la enzima, y la actividad de esta enzima, pues cambia a un producto y se sigue la aparición o desaparición de este producto por métodos espectrofotométricos. Entonces, los anticuerpos primarios que usaron, ¿sí? Usaron varios, a ver, tuvieron un control negativo en el cual emplearon varias muestras de suero humano de personas sanas, es decir, que no habían estado enfermas con COVID anteriormente, y ellos brindaban estos anticuerpos primarios según, y el grupo experimental fueron muestras de suero de pacientes que sobrevivieron al COVID-19, ¿sí? Y evaluaron su reactividad usando el RBD, o sea, el antígeno RBD o la proteína S-piga. Ellos querían ver si estaba este anticuerpo primario en cada uno de estos sitios. Ahora, los antígenos que emplearon en ambos casos fue la proteína S-piga y también el dominio de unión al receptor, ambos del SARS-CoV-2, pero a manera extra, ¿sí? También analizaron cómo se comportaban el suero de estos controles negativos de las personas sanas ante antígenos, el antígeno, la proteína Spike proveniente de los coronavirus 229E-INF, L63, porque estos coronavirus son de los causantes más comunes de los resfriados estacionales, y ellos querían ver si estos anticuerpos podrían quizás reconocer a este otro. Los anticuerpos de un coronavirus reconocerlos a los de otro coronavirus. Ahora, también estuvieron buscando anticuerpos primarios en varios sitios, ¿sí? Analizaron varios lotes de inmunoglobulina humana normal, que es lo que le inyectan por vía intravenosa a los pacientes, para ver si estaban presentes esos anticuerpos primarios, y también analizaron muestras de suero de pacientes VIH positivos, tomadas hace como 12 o 9 añitos, para ver si en esos tiempos, de casualidad, tenían, de alguna manera, anticuerpos contra estos antígenos. Recordemos que el virus del VIH, si bien es un virus de ARN, tiene un sistema de replicación completamente distinto. Es retrotranscrito. Entonces, los anticuerpos secundarios que usaron en todos los casos, de hecho, fueron anticuerpos originados en células, en cabra, como tal, y estos anticuerpos reconocen la inmunoglobulina G de origen humano. Estos anticuerpos están conjugados a la enzima peroxidasa de rábano, que ella lo que hace es que produce peróxido de hidrógeno, y este peróxido oxida al reactivo, que es la ortofenilendiamina disuelta en ácido clorhídrico. Este compuesto absorbe a 490 nanómetros, que eso es como más o menos color azul. Y ya. Y a modo de extra, ellos también quisieron determinar qué anticuerpos, aparte de inmunoglobulina G, estaban presentes en el suero de las personas posteriores a la infección con COVID. Y realizaron ensayos de microneutralización con partículas virales, como tal. No constructos, sino partículas virales enteras. Entonces, a ver, ellos primero quisieron evaluar la viabilidad de los constructos que crearon, y para ellos realizaron electroforesis en gel de poliacriolamida en condiciones desnaturalizantes. Aquí tenemos el primer gel, aquí están las escaleras moleculares, y vemos que hay dos banditas, para cada uno. En el caso de la proteína, M-spike es la proteína espiga en células de mamífero, la I es de células de insecto. Lo mismo ocurre para acá. Entonces, vemos que en el caso de la expresión en células de mamífero, confiere a una proteína de mayor peso molecular que en el caso de las de insecto. Los investigadores ellos dicen que seguramente esto se deba al distinto patrón de glicosilación que sufre la proteína en las células de insecto. Y bueno, en las otras banditas quizás se deba a una proteína truncada. En el caso del dominio receptor, de unión al receptor, vemos el mismo patrón. Es más pesado la que se expresa en células de mamífero. Ok. Ah, bueno. Y ellos aquí verifican si tiene sentido o no, porque como ellos conocen la secuencia, la estructura primaria de la proteína spike y del RBD, entonces pueden intuir más o menos dónde va a estar según su peso molecular. ¿Sí? Entonces, ellas también analizaron la reactividad de los sueros a distintos antígenos. Esta va a ser la parte 1. Ok. Aquí en esta lámina tenemos varias grafiquitas. ¿Sí? Vamos a comenzar con lo de arriba. A ver, aquí tenemos solamente el constructo del dominio, de unión al receptor. ¿Sí? Expresado en células de insecto. Y vemos que hay, en el caso de las muestras control, los pacientes que estaban sanos, no hay señal. En el caso verde, un paciente, pacientes que estaban enfermos con, con otros coronavirus. ¿Sí? En el pasado, no hay señal de reactividad de anticuerpos, pero sí se observa señal en todos los casos, en las muestras que provienen de pacientes, que atravesaron el COVID-19 como tal. ¿Sí? Algo interesante que podemos ver aquí, es que hay menor, en ambos casos, hay menor reactividad, es decir, hay menor cantidad de anticuerpos como tal, así, menor respuesta, en las células de insecto, en comparación con las respuestas, de las células de mamíferos. Y algo aún más interesante, que podemos ver, es que, en ambos casos, la respuesta es mayor, para las células de, donde se expresó el constructo, de la proteína espiga entera, que de la proteína, del dominio, de unión al receptor. Ellos explican que puede verse, a que la proteína espiga, es más grande, y tiene mayor cantidad de epítopos, y por ende, mayor cantidad de anticuerpos, pueden interactuar con ella. ¿Sí? Que la región RBD, que bueno, no, no, tiene menor superficie. Ok. Entonces, aquí en esta parte 2, tenemos los mismos gráficos de la lámina, los mismos datos, de las gráficas anteriores, pero graficados de una manera distinta, para poder ver de manera más gráfica, que es lo que pasa. Ya sé. A ver, aquí tenemos, las rayitas son las medias geométricas, y lo que hicieron fue test de, ¿cómo se llama esto? Test de TED Student, para verificar si habían diferencias entre las medias de cada una de estas, y observamos que la respuesta, mira aquí, la respuesta de las muestras de pacientes con COVID fue como de 150, vamos a decirlo aquí, y la de los pacientes control 9, es decir, cerca de 15 veces más señal, de los anticuerpos presentes en estos pacientes. En ambos casos se observa el mismo, una misma, esta misma tendencia, ¿sí? Que hay más reactividad, obviamente, en los pacientes posteriores al COVID, que en los pacientes sanos. Pero algo súper, más interesante, es que este mismo patrón se exacerba en las células que expresan la proteína espiga entera, ¿sí? Vemos que aquí ahora está como casi llegando al 800, y aquí estaba en 150. Esto se debe, nuevamente, a lo que comentaba, que la proteína espiga es mucho más grande, por ende, contiene más epítopos que el dominio RBD. Entonces, para ellos verificar que las infecciones previas con otros coronavirus que causan gripe no estaban afectando a la capacidad de reconocer los antígenos, es decir, no estaban generando ruido, también probaron esto, ¿sí? Ellos analizaron el suero de los 50 pacientes sanos contra antígenos, o sea, las proteínas espigas de cada uno de estos coronavirus, y vieron que sí había respuesta, es decir, contenían anticuerpos contra estos virus, pero no contra el SARS-CoV-2. Y bueno, aquí vemos que conforme aumenta la dilución, disminuye la reactividad, lo cual tiene mucho sentido. Y aquí vemos un análisis de correlación en el cual grafican las concentraciones de inhibición del virus junto con el título de anticuerpos contra las proteínas espigas en células de mamífero. Y vemos que hay una fuerte correlación positiva, de hecho la señalan como súper significativa, con un R de 0.9279. Casi una línea recta. Entonces, aquí ellos querían probar si las muestras de inmunoglobulina normal de humanos que suelen aplicarse de manera intravenosa a los pacientes, por X o Y motivos, cuando están hospitalizados, de casualidad contenían anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Y aquí lo que hicieron, bueno, aquí nuevamente los ELISAS con cada uno de estos antígenos, la proteína, el dominio RBD, o la proteína espiga, con obviamente expresados en células de mamífero para que tengan el patrón de glicosilación adecuado y reconozcan los anticuerpos que tienen que hacer. ¿Sí? Ok, aquí están probando, aquí rojo es el control positivo que es un anticuerpo monoclonal CR3022 que él reconoce a una núcleo proteína del COVID como del SARS-CoV-2. Es decir, que él va a dar positivo, es el único que da positivo, ¿sí? Mientras que las otras muestras como las de estas inmunoglobulinas, ¿sí? Las muestras de inmunoglobulinas no producen ninguna señal ni tampoco los controles negativos de anticuerpos. Ahora, en este último caso extra, ellos quisieron ver si en muestras que tenían 12 a 9 años provenientes de pacientes de VIH positivos, quizás existían anticuerpos porque, bueno, ellos pensaron, oye, el virus del VIH es de ARN, el del SARS-CoV-2 también es ARN, ¿será que es algo por ahí convergente? Bueno, para verificar de casualidad, hicieron estos análisis nuevamente y encontraron que la única señal que había provenía del control positivo que era el del anticuerpo monoclonal en el resto de las muestras del serum de pacientes con VIH positivos, cero respuesta ante los antígenos del SARS-CoV-2. Ok, entonces, ellos también quisieron analizar el efecto que tiene la temperatura en la viabilidad de los anticuerpos presentes en el plasma. ¿Por qué? Bueno, porque muchas de las muestras del plasma antes de ser utilizadas deben de ser calentadas, como a 56 grados para inactivar todo lo que sea que pueda que están ahí para que no sean nocivas para el que las está manejando. Entonces, aquí hay varios ensayos, los evaluaron con pruebas de TED-STUDENT, comparaciones así de medias y vamos a hablar de poquito en poquito cada uno. Aquí tenemos un ensayo, ensayos con los que trabajaron con los antígenos RBD y Spike de células de mamífero nuevamente y hubo dos tratamientos, el suero sin calentar y el suero calentado y ven que no consiguieron diferencias significativas entre los valores de reactividad. Lo mismo ocurre aquí con el antígeno de la proteína Spike entera, no hay diferencias. Ahora, en este caso es un ensayo súper similar, solo que ahora tomaron suero y plasma, legalmente no conozco la diferencia, así que me disculpo. y ambos los calentaron a ver si había alguna diferencia y nuevamente obtuvieron que no habían diferencias significativas entre las medias de ambos conjuntos de datos. Por ende, las diferencias que hay solo se atribuyen al azar. Ok, ellos hicieron análisis extra porque querían saber qué anticuerpos estaban presentes en los sueros de los pacientes posteriores a la infección con SARS-CoV-2, es decir, hacer un isotipado. Y lo que encontraron es que, bueno, y para ello usaron anticuerpos secundarios que reconocían a cada uno de estos tipos para distintos elisas. Entonces, ellos encontraron que hubo una fuerte reactividad en todas las muestras de las inmunoglobulinas G3, si vemos cómo está aquí la rayita roja que es la media, ¿sí? De la inmunoglobulina M y de la inmunoglobulina A. Además, encontraron que en la mayoría de las muestras se detectó la inmunoglobulina G1, que es esta que está por aquí, y hubo una baja reactividad de la inmunoglobulina G2 y de la G4. Yo sé que aquí parece que hay tres, pero es que están los puntos solapados. Ahora, para los ensayos de microneutralización, los realizaron con partículas virales de SARS-CoV-2, ¿sí? Que fueron diluidas y toda esa cuestión para ver cómo era el título de anticuerpos en personas normales, en personas posteriores a la enfermedad. En estos controles negativos, encontraron que no había ninguna capacidad de neutralización del virus, mientras que la de los pacientes que sí habían sido infectados con SARS-CoV-2, ese título de anticuerpos, sí iba disminuyendo, o sea, su capacidad de proteger contra el SARS-CoV-2 iba disminuyendo conforme se incrementaba la dilución, lo cual tiene mucho sentido, ¿sí? Entonces, a modo de conclusiones, el párrafo final de ellos está súper raro y repite en la discusión muchas veces, pero bueno, aquí esto es lo que yo logré sacar. Entonces, hay unas observaciones extra y es que a pesar que encontraron cero conversión en casos severos, leves y asintomáticos, cero conversión es que produzcan anticuerpos después de la infección, ¿sí? Es posible que algunos individuos no cero conviertan, es decir, no produzcan anticuerpos o que el título de anticuerpos no dure mucho tiempo, es decir, produzcan anticuerpos y luego se desaparezcan a la semana, ¿sí? Algo positivo de esta investigación es que se podrá determinar con este protocolo la tasa de ataque real y la tasa de fatalidad por la infección en varias poblaciones humanas, lo que permite el seguimiento epidemiológico de cómo va la cuestión, además de permitir mapear las cinéticas de la respuesta de anticuerpos hacia el SARS-CoV-2, ¿sí? Ver cómo el cuerpo está respondiendo ante la enfermedad. Ahora, las recomendaciones que ellos dan para el futuro es que es necesario abordar las cinéticas de la respuesta de anticuerpos y la tasa de no respuestas para poder interpretar adecuadamente las serancuestas, es decir, para no engañarnos acerca de cómo está el progreso de la enfermedad. Y una cosita importante que señalan es que es necesario estudiar si los anticuerpos del SARS-CoV-2 confieren protección contra reinfecciones. Esto lo dijeron en el 2020 y es súper interesante porque hace como cuatro o cinco meses empezaban a salir los estudios señalando que pacientes que ya habían estado enfermos tuvieron reinfecciones con las mismas variantes y bueno, y ahora caen las reinfecciones con otras variantes. Está súper interesante. Entonces, como comentario finales dicen que, bueno, están haciendo públicos los métodos y reactivos de laboratorio que emplearon a toda la comunidad científica para contribuir a frenar la expansión de este jovencito. Bueno, estas fueron las referencias bibliográficas que usé y eso fue todo, muchachos. Un abrazote.